Yeah, papá Dios me devolvió lo que el diablo me había quitado El mismo costuyuela pero súper mejorado Las mujeres a mi lado, en la calle el más aclamado Y todos mis enemigos enterrados Esto es papá, 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 papá Papá caliente, papá caliente Papá, 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 papá Papá caliente, papá caliente Papá, 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 papá Cuidao, guau, guau, guau Cuidao, guau, guau que no te pille jangueando La glock y el glock corriendo Siempre andamos ready pa'l que esté fantameando Papá caliente, te no haces na-na-na Papá caliente, te no haces na-na-na Papá caliente, doctora yo te doy por detrás Bam, 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 bam Papá, papá, bam, 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 bam Pam, 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 pam. Dale, no se intimidaron, que abusaron. I love you, girl. Desde que estábamos en quinto es distinto. Ahora estoy sonando en to' los rintos. Remember todos los buechitos en la remba. Cuando me buscaba pa' que prenda un fili, fili, gu, mamá. Boco tallo y sin pepa. Los dos arrebatados y yo metiendo mil fecas, mil cuentos. Te cantaba las canciones a cafela. Después me emocionaba cuando te veía en la escuela, mami. Tú y yo podemos estar juntos viendo cómo sale el sol. Si la noche nos deja, voy a regalarte mil estrellas. No sé por qué me dices no, no. Bueno, es que no, que pase lo que pase, que aquí nadie vino pa' casarse. Tiene que soltarse y dejar de preguntar. Solo yo le garantizo si lo hago le va a gustar. No sé si entra ya, que en la puerta está bien estrella. Pa' que se ponga violenta. Está bien ready pa' el baile. Quiere su gata, entonces mamá caile. Ya tranquilosa, bien poderosa, super tenerosa. Y yo me rosa otra cosa sabrosa, media maleantosa. Y me pone muy bellaco cuando en reversa me rosa. Está bien la mente, pero ella me lleva jorao. Vamos a meterle fuerte, bien fuerte, duro con esa hoja. Grita con una amiga, va a llevarme a la que era duro. Tiene queQui o女 genre, vs a Raw, yeah? Una espalda va pe кто care Rotter Skyy o chiste club. DLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLBLBLBLBLBLBLBLBLBLBLBLBLBLBLBLBLBLBLBLBLBLBLBL La cara sale a cada muro. Oh, 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 oh. El mar le va peleando pa' el muro. Ja, ja, ja. Me sigues, no me sigues todavía. Rebasta la muerte. Rija Rivi. Suéltalo, no le de brea y no le de chance. La cara lo dice. Sous-titrage ST' 501